Los principios de esta mujer parten de un asesor, su mano derecha, pedófilo, esas amistades, ordenadores que desaparecen y reaparecen. Pero ya que estamos con Yolanda Díez, o Yolanda Díaz, vamos a hablar un poquito de Yolanda Díaz ahora que se presente. Y yo, que soy de aquí, que soy gallego, y que me he cruzado con ella en la cafetería del Parlamento Gallego unas cuantas veces, y que la conozco de cuando llevaba el pañuelo para destino y los pantalones vaqueros, pues igual os cuento cuatro cosas de ella. Primero os voy a contar su versión, la versión de Yolanda Díaz sobre sí misma, y luego os voy a contar lo que pasó de verdad. Yolanda Díaz, según ella, es de una familia muy humilde, de una familia trabajadora y de un trabajador de los astilleros de Ferrol, que luego estudió Derecho y poniendo copas en bares para pagarse los estudios y estas. Y que después de eso, pues montó un despacho de abogados laboralistas y tuvo mucho éxito con el derecho. Y después, pues entró en política y siempre ha ido tejiendo complicidades y confluencias y tal. Esta mujer es hija de Lalo Díaz, que es un sindicalista de la naval, que al igual que ella, no pegó palo en su puñetera vida. Es decir, un liberado sindical. No hace falta que os explique muy bien lo que es un liberado sindical. Sobre lo de poner copas, yo ofrezco mil euros por cada foto que me traigan de esta mujer poniendo copas en un pub en Ferrol. Porque ni ella ha dicho nunca en qué pub puso copas, ni nadie recuerda que haya puesto una puñetera copa en un pub, nunca. Por otra parte, con su padre, desde que tan orgulloso se muestra y tal cual, no tenía relación. No tenía ninguna relación porque su padre se separó de su madre. Y ella se quedó con su madre. Y no se hablaban. Estuvieron sin hablarse hasta que ella quiso entrar en política. Y cuando quiso entrar en política, entonces ya sí le venían bien las amistades de su papá en comisiones obreras y en Izquierda Unida, que es donde ella entró. Ella fue la cabeza de lista de Izquierda Unida en el ayuntamiento de Ferrol e hicieron un gobierno de coalición con Irizarry, con un tío muy peculiar, que era un fanático del surf y tal. Y luego andaba a leches en Ferrol contra Bea Sestallo, que era la otra. También hija de un sindicalista, otra por el estilo del PSOE. Y se odiaban, pero con fiereza. Fue un suplicio ese gobierno de coalición y duró semanas. O sea, no duró nada porque era imposible. Era imposible acordar nada con esta buena mujer. Pero a ella le sirvió cargarse Izquierda Unida en Ferrol, porque se cargó Izquierda Unida en Ferrol, para ir de cabeza de lista en las elecciones autonómicas y ser diputada autonómica. Ya hubo un problema en la agrupación de Izquierda Unida en Ferrol. Hubo un problema porque su protegido, su mano derecha, su tal, parece ser que tiene, y ya tenía de entonces, gustos extraños con el porno. Gustos muy extraños con el porno. Básicamente con pornografía infantil. Y uno de los militantes de Izquierda Unida en Ferrol, al ver el historial de búsquedas en el ordenador de allí, se encontró con, uno era Kindergarten, no sé qué, con varias páginas web de contenido de este estilo. Lo intentaron denunciar y esta se negó. Y de hecho se llevó el ordenador porque le iba a hacer una pericial externa, cosas raras. Luego ella lo presentó a ese ordenador después en el juzgado y hubo, en fin, que tapó a su mano derecha para que luego quedó en todo, quedó en que sí que había contenido pedófilo en el ordenador de Izquierda Unida de Ferrol, pero que no se podía saber quién había hecho esas búsquedas. Bien, así empezó la carrera política de Yolanda Díaz. Posteriormente, posteriormente, ella desde luego no se deshizo de este tío, lo siguió promocionando. Posteriormente ella fue de diputada autonómica y lo que hizo fue calentarle la oreja hasta límites insospechados a Beiras, al que era el jefe del BNGA. Este hombre, bueno, pues era el cabeza de lista del BNGA, pero por simple evolución, por simple relevo generacional, se hicieron o se vinieron haciendo con el poder dentro del BNGA la facción dura, la UPEGA, la Unión do Povo Galego o algo así. Y esto lo tenían un poquito orillado. Bueno, pues Yolanda lo convenció para hacer un partido que se iba a llamar, que se llamó, de hecho, ANOVA, en el que estaban los cuatro zumbaos que quedaban de Izquierda Unida y la gente de Beiras del BNGA. Le salió muy bien y medio se cargaron el BNGA en Galicia, sacaron muy buen resultado y tal, y confluyeron con Podemos para las elecciones autonómicas y se llamaba La Marea, La Marea Gallega. Pues le fue más o menos bien hasta que ella decidió irse. De hecho, para esas primeras elecciones se llevaron allí, cuando se hizo lo de ANOVA, se llevó como asesor a Pablo Iglesias, entonces un joven profesor y estas cosas, y a Íñigo Rejón, se los llevó como asesores para las elecciones autonómicas a Galicia. Posteriormente, ella dejó abandonados a toda esta gente, bueno, montó un cisco de puta madre, porque con Beiras acabó a matar, de hecho Beiras ni la traga, y cuando llegó lo de Podemos, se fue con Podemos a Madrid. Hace no mucho ha entrado la... bueno, hace no mucho. Cuando ella se fue para Madrid, entró la policía en el Parlamento de Galicia. ¿Exactamente para qué? Porque desde la IP del Parlamento de Galicia se había detectado mucho tráfico de contenido pedófilo. ¿A que no adivináis quién era? Pues la mano derecha de Yolanda Díaz, que de hecho fue detenido por esto. En los chats internos de Podemos, se empezó a decir que, hostia, que esto no podía ser, que tenían que rodar cabezas, que tal e igual, y gracias a Pablo Iglesias y la amistad que tenía con Yolanda Díaz, se silenció y no se hizo mucha sangre en prensa con esta historia. Los principios de esta mujer parten de un asesor, su mano derecha pedófilo, esas amistades, ordenadores que desaparecen y reaparecen, y la policía entrando en el despacho de ANOVA del Parlamento de Galicia para requisar otro ordenador con pedofilia. Esto es lo que hace Yolanda Díaz. Yolanda Díaz después, pues, se va para Madrid con Pablo Iglesias y intenta llevarse lo mejor posible con él y con Irene Montero. Hasta que, pues, la nombra su sucesora. Ella miente cuando dice que no sabía nada de que le iban a nombrar sucesora y estas cosas. Lo sabía. Y se hizo de tal manera que ella estuviera reunida en ese momento con un consejo de ministros de trabajo de Europa o algo así, para que saliera, pero ya estaba. De hecho, cuando Pablo Iglesias se lo dijo, ella, que aplaudía con las orejas, dijo, bueno, déjame unos días para pensármelo y tal, para hacer ver como que era ella la que le hacía un favor a Pablo Iglesias en vez de al revés. Pues esta fue la historia. ¿Y qué ha pasado? Pues ha pasado con esto, con Podemos, lo mismo que pasó con ANOVA, lo mismo que pasó con Izquierda Unida en Galicia, lo mismo que pasó con Izquierda Unida en Ferrol. Que se ha ido cargando vez tras vez toda esta gente que la ha aupado y ella ha salido flotando, como siempre. Sobre que decía ella que había puesto, que había tenido un despacho de abogados laboralistas. Yo no sé si llegó a seis meses. No creo que llegara a seis meses. Lo que sí, a lo que sí se dedicaba, es hacerle los juicios a comisiones obreras y a historias de estas de comisiones obreras. A eso se dedicó durante mucho tiempo. Nada más. Es decir, su experiencia laboral fuera de la política es la misma que la del Nini este, que dice que no luchamos. O sea, nada. Y su legado dentro de la política gallega, que la conocemos bien en este aspecto, es la de ir fundiendo partidos y flotando ella a cambio de fundirse a todos esos partidos. De hecho, ha sido irse ella, irse Beiras, y el BNega adelantar al PSOE. El BNega, ahora mismo en Galicia, segunda fuerza, está por delante del PSOE. En el momento en que ella se largó de aquí. Y bueno, ya Podemos se lo cargará. Y ella tiene claro cuál es su historia. Ella tiene claro lo que va a hacer. Va a esperar a que Podemos se hostie en las elecciones autonómicas y municipales y ni va a hacer primarias ni va a hacer nada. Va a hacer sus listas. Punto. Y el que quiera que venga. Y les va a ofrecer puestos a los pocos que valgan algo de Podemos. A esa gente les va a ofrecer puestos de salida. Y sin más. Y ya está. ¿Por qué va a negociar listas con Pablo Iglesias? ¿Para qué? Y además, cuando tiene Compromís en Valencia, cuando tiene a Badá Colado en Barcelona, cuando tiene a Asmareas en Galicia, bueno, lo que queda. Es decir, tiene a Antón Gómez Reino en Galicia, cuando tiene a los de Andalucía, cuando tiene a Más País en Madrid, cuando tiene Izquierda Unida, cuando tiene a ECU. ¿Por qué le va a dar nada a Pablemos? ¿Por qué le va a dar nada a esta gente? Es que no tiene ningún sentido. Y al final, bueno, pues sacará un resultado al estilo Izquierda Unida. Y ella será lo que siempre ha querido ser, que es vicepresidenta. Sí, repite, Pedro Sánchez, que no lo creó. Y si no, pues estará ahí otros cuatro, otros ocho años más, cobrando el sueldo de diputado, cobrando el extra por ser portavoz del grupo parlamentario. Se meterán 120.000 euros al mes. Tres o cuatro años más, que es lo único que le preocupa a esta buena mujer. Buena mujer es una forma de decirlo. ¿Qué os parece? Esta es Yolanda Díaz. La de las cosas chulísimas. La que hace cosas chulísimas. La que va de blanco virginal. La que parece que nunca ha roto un plato. Y que es una máquina de triturar partidos. Y ahora que venga Yolanda Díaz y que hable las amistades peligrosas de Alberto Núñez Feijó. Y que hable del PP destrozando ordenadores. Que ella tiene mucho que decir de eso. Y otra cosa que me choca a mí mucho es porque esto no ha sido primera plana en la prensa nacional. Porque no interesaba, supongo. Porque no tenía especial interés.